Hostil localizado. 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 Sé que es el amor, tú lo haces por esos amantes. Es mi corazón que llora de pena por dentro. Fue sorpresa para ti. Ahí arruma el cuadrillo de tu amante. Validece que te pusiste muy nerviosa. Yo te vi, yo te voy a ir. Es hoy tu mejor amante. Aquel amor y tu amor, yo saco tu amor y saco tu amor y saco tu amor. ¡Vamos! Un avistado, bastante lejos. Objetivos de eco asegurados, sector bajo control. Un soldado enemigo. ¡Vamos! 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 Los enemigos tienen el control del sector eco. Ahora dije que eres mío Un soldado enemigo Adiós papá, cállese Hermoso Infantería enemiga Un soldado Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y felices juegos ¡Suscríbete al canal!